La vida es como una obra de teatro. ¿Alguna vez has escuchado esa frase? Precisamente es lo que ha motivado a la creación de este podcast. Ahora, considero que todos somos un personaje con una historia para compartir en distintos escenarios. Enfocado a temas de salud, psicología y arte, te invito a descubrir a los personajes que han decidido compartir un poco de su experiencia y conocimientos en este espacio. Tal vez podamos incluir algo nuevo a nuestras respectivas historias. ¿Aceptas? ¡Comenzamos! Hola amigos, espero que estén muy bien. Estamos en un episodio más de charlando con mi personaje. Saben que las sorpresas no paran y estamos con una gran invitada. La verdad es que desde que el Capitán Frank me comentó que va a tener un curso de escritura dentro de la editorial, le dije que yo la quiero conocer. Seguramente es un personaje que tiene muchas cosas que compartir respecto al arte. Así que hoy está con nosotros una escritora, una filóloga inglés, que también ha estado en la cuestión de arte dramático-musical. Que les puedo decir estas combinaciones que a mí me fascinan con los tres personajes, que no solamente es una área o una parte con el arte, sino que se mezclan muchas cosas. Y aquí surge una charla que para mí sería infinita, pero que suelen durar pocos minutos. Espero que nos acompañen. Así que sin más preámbulo, doy la bienvenida a Elvira Yepes Estebanes. Elvira, muchas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a vosotros por invitarme. Estoy deseosa de poder hablar con vosotros, de disfrutar de esta charla y empaparme del conocimiento de hoy. Muchas gracias, verdad. Ansiosa por conocerte, saber cómo llegaste al mundo del arte. Pues pregunta todo lo que quieras saber. Yo soy un libro abierto. Muchas gracias. ¿Cómo comienza tu interés por la escritura? Pues lo he hablado con Fran en alguna ocasión. Yo al principio no me metí en el mundo de la escritura. Yo comencé leyendo, creo que como casi cualquier autor. Yo empecé leyendo un día en el hospital, cuando era muy pequeña y estuve ingresada una noche, Blanca Nieves. Fue el primer libro que yo leí, que leí por cuenta propia. Me lo aprendí de memoria, de tanto releerlo y releerlo. Y creo que fue la primera vez que yo disfruté, no solamente de las ilustraciones, sino también de las palabras. Y a partir de ahí decidí que yo quería dedicarme a algo en lo que yo pudiese vivir en ese mundo de fantasía. Y poco a poco, pues gracias a los profesores, gracias al teatro, que también me influyó muchísimo, a esa creación de los personajes, a esa improvisación, pues decidí que yo quería crear esos mundos por mí misma. No solamente vivir en ellos. Ok, y eso suena hermoso. Es una oportunidad. Suena muy bien. Sí, de verdad que sí. Esa oportunidad que brinda, sobre todo la escritura. Yo siempre he admirado mucho a quienes dan poder a los personajes de esta forma. Y todavía te involucraste un poco más con el teatro. No solamente crearlo a nivel, digamos, teoría. Haciendo que le entraste a la práctica y también prestar el cuerpo para otro personaje. ¿Cómo es esta fusión? Pues sí, cuando entré a la universidad, aparte de enfocarme en la literatura inglesa, decidí que mi camino también estaba dividido y que quería hacer teatro. De hecho, quería hacer teatro musical. Y me metí en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, que es de donde estoy. Y allí aprendí, pues, desde cómo crear un personaje que se expresa solamente a través de la música, como a personajes que se expresan en verso o con palabras en prosa. Realmente ponerme en la piel de esos personajes me ha ayudado mucho como escritora a no solamente ver lo importante de lo que dicen, sino el cómo lo dicen. Todo el trasfondo que hay detrás de las palabras y de lo que no se está diciendo, pero está ahí. Fíjate que esa es una de mis frases favoritas, que suelo utilizar incluso en mi vida personal. La cuestión de no es tanto lo que estás diciendo, sino la forma en la que te estás expresando llega a tener un impacto y llevar o ver cómo se mezclan las cuestiones que representamos en el arte con la vida real es como una ayuda para que las cosas que a veces no podemos decir con palabras fluyan con la música, fluyan con alguna pintura. Tal vez la escritura sí son palabras, pero es otra forma de comunicación. Bueno, entonces esta parte para crear tus personajes, ¿cómo lo relacionas? ¿Qué es lo que más has disfrutado? ¿O a qué retos también te has enfrentado con esta cuestión de crear un personaje? Bueno, pues para mí es mi parte favorita además crear personajes, porque creo que mi ejercicio para crear un personaje desde cero es encontrar una característica, una curiosidad o una manía de ese personaje y a partir de ahí desarrollarlo todo. A partir de ahí crear el mundo interior de ese personaje y su mundo exterior, todo lo que hay en su pasado, lo que hay en su futuro, cuál es su deseo mayor en el mundo y cuál es su mayor miedo. Intento un poco a partir de ahí ir sacando cuáles serían sus reacciones a través del mundo, cómo se comportaría si le ocurriese aquello a lo que más teme, si fuera el más feliz del mundo. Y lo intento poner en situaciones en las que a lo mejor no está cómodo para que se mueva, para que hable, para que hable conmigo y hable con los lectores. Me resulta fascinante cuando mis escritores comentan que tienen esta comunicación con los personajes que están creando, casi no sé si, y es como a veces me reclama y me dice, esta parte no la pongas, o no me gusta cómo lo estás desarrollando. Amigos, no lo ven, pero nuestro personaje, Elvira, está sonriendo, creo que le pasa algo similar. ¿Cómo es en este proceso? Sí, es algo similar, es confuso. Yo tampoco lo entendía al principio, me lo decían mucho y era como algo mágico, porque realmente estás pensando, es un personaje que yo estoy creando, que está dentro de mí, ¿cómo me puede hablar? Pero cuando empiezas a escribir sobre él, poco a poco, cuanto más sabes, más lo escuchas. Depende de, a lo mejor le piensas una frase que tenías muy clara desde el principio, y de repente a partir de que vas escribiendo, dices, no, este personaje no puede decir esto, me está diciendo que no, que no le cuadra esta palabra, no le cuadra esta situación, porque al final está vivo, es como la historia interminable, donde el personaje se metía dentro de la novela, pues es exactamente igual. Al final, está dentro de nosotros, y lo podemos escuchar. Es un proceso que me resulta hermoso. Muy complejo, ¿cuál ha sido? No te preguntaré que tu personaje favorito, porque creo que eso es complicado, incluso cuando a los lectores nos dicen, ¿cuál es tu libro favorito? Dices, no, no podemos. Pero, ¿cuál ha sido el personaje que te ha resultado un poquito más entrañable, con el que has empatizado más? ¿De los que he leído o de los que he escrito? De ambos. Porque es muy diferente. Buena pregunta, de ambos. Pues diría que de los que he escrito, tengo una novela histórica de Ana Bolina, y creo que ha sido tanto el más entrañable como el más difícil, porque al final era otra época, era un personaje del que no se sabía mucho, del que hay muchas leyendas, y poder entrar dentro de ella ha sido un proceso difícil, profundo, y muy curioso. Lo he disfrutado muchísimo, porque no solamente podías escuchar lo que se sabía, sino que tenías que intentar buscar el trasfondo de, en este momento de la historia, en el contexto en el que se estaba sucediendo esto, ¿qué está intentando decir esta mujer a la que todo el mundo trataba de bruja? ¿Qué estaba sintiendo? Y ha sido increíble. Y de lectura, bueno, es que hay tantos, tantos personajes tan diferentes cada uno. Quizá podría decir que uno de mis personajes favoritos, y de los que más me han marcado, es Elizabeth, de Pigmalion. Se llama Elisa Dolittle, es un personaje de una obra de teatro, no de una novela, pero me pasa un poco con ella lo mismo que me pasa con Ana Bolina en mi historia. Es un personaje que quiere crecer y que no puede comunicarse con el mundo de la misma manera, porque es un personaje que proviene de una clase social muy baja en un Londres, en el que el acento te divide. Entonces, simplemente sacar la comunicación desde ese punto de vista, y cómo ella lucha y trata de superarse a sí misma en cada momento, me marcó en el momento en el que la leí. Lo relaciono mucho con esta necesidad como escritor es de estar compartiendo las ideas, de querer contarle al mundo qué está sucediendo en el interior. Pero respecto a esos retos, cómo ha sido esta cuestión de la comunicación, a veces cómo hacer que las personas comprendan o les llegue el mensaje de lo que sucede en tu mundo. Que a veces algunas personas que comiencen a involucrarse en el mundo de la escritura, llegan con este bloqueo. Dicen, no, no voy a escribir esto porque qué tal si entienden o piensan esto, cómo lo voy a estructurar. ¿Cómo ha sido para ti esta parte? Pues creo que lo primero es que tu voz tiene importancia. Si a ti te importa, al resto del mundo le va a importar. Quizá no a todo el mundo, pero siempre va a haber un grupo de gente en el mundo que te va a entender, que se va a sentir reflejado. Entonces, siempre pensar que tu mensaje no se va a quedar en el olvido. No va a ser un mero papel que se pierda en el tiempo. Y luego, pues, simplemente contarlo como a ti te gustaría escucharlo. Porque si tú lo disfrutas, va a haber gente que también lo haga. Eso es algo que cuesta mucho aplicarlo. Lo pensamos, pero cuesta muchísimo creérselo. Pero yo creo que es la base de todo. Al final, leemos porque nos sentimos reflejados en la historia o porque estamos de acuerdo o porque nos incutimos en ese mundo. Y realmente escribimos de la misma forma de lo que leemos. Estamos relacionados. Es como una cadena consecuente. Siempre vamos a estar empapados de todo el arte con el que hemos crecido. Me gustó mucho. Podemos escribir sobre lo que leemos. Esta cadenita que mencionábamos al principio. Y destacó también esta parte de la confianza. Como generar esta confianza para decir sí, siempre va a haber alguien a quien le guste lo que estoy compartiendo a otras personas a las que no. Pero es como la mezcla de la vida real y el arte. Pues así pasa constantemente. No todos empatizamos. No todos nos llegamos a comprender de la misma forma. Exactamente. Hay que enfocarse en ese grupo, esa familia que realmente aprecia lo que haces. No en las personas que a lo mejor puedan criticar o hacer daño. Realmente esas personas no van a disfrutar nuestro arte y tampoco vamos a disfrutar nosotros compartiendo nuestro arte. Exactamente. Y ese mensaje también lo podemos hacer llegar porque llega este bloqueo también, de querer llegar a todo el mundo. Y esto lo puede hacer un poquito más complicado. Entonces, ¿cómo podrías dar una sugerencia a quienes nos escuchan para también disfrutar el proceso? Que en ocasiones es como un viaje en carretera. Es muy bonito disfrutar lo que observas, no solamente el destino hacia el que vas. Pues sobre todo yo diría que en el proceso te enfoques en lo que a ti te gusta. Tú eres un lector, tú sabes como lector lo que tú disfrutas leyendo y por tanto vas a saber plantearlo. Así que para sobre todo el camino, todo lo que es el transcurso, enfocarse en si yo lo estoy disfrutando, si yo lo estoy aceptando, eso es lo que importa. Luego ya vendrán un montón de consejos, de procesos de edición y tendremos que quitar, borrar, cambiar. Para que todo sea mucho más emocional, para que llegue a más gente y para que esté mejor. Porque al final siempre podemos seguir creciendo. Pero sobre todo al principio, para terminar con ese bloqueo, es enfocarse en uno mismo. ¿Enfocarse en uno mismo sería también de la mano de poderse conocer? También. La escritura al final es una herramienta increíble para conocernos, conocer nuestros miedos, conocer lo que nos apasiona, lo que nos preocupa. Y conocer nuestro ser interior. Y al final, aunque tratemos de personajes, siempre hay una pequeña parte de nosotros en lo que escribimos. Llegaste justo a esa pregunta. ¿Qué sucede cuando se presenta este fenómeno? Porque he podido escuchar de algunos escritores que dicen, finalmente llega un punto en el que comienzas a escribir de ti, dentro de un personaje, pero no es algo planeado. Es como, yo quisiera ser este personaje y le voy a poner mis características. De repente comienza esta mezcla y te permite conocer algunas cosas que no habías aterrizado de manera personal. ¿Te ha sucedido esto con alguno, con varios, con todos tus personajes? Sí, yo creo que con todos, en alguna medida. Al final, a lo mejor puedes crear un personaje que, en apariencia física, en edad, en clase social o geográficamente, está muy alejado de ti. Incluso sus valores pueden ser completamente diferentes, pero siempre le vas a poner algo que sea tuyo. Incluso, aunque sea en contraposición, quizá un personaje es tu némesis o tu opuesto, pero justamente en esas diferencias que hay contigo, está tu alma dentro de él. Siempre va a haber una pequeña look que es tuya dentro de su personaje. Ok, no, que qué bonita. No sé si hubieras tenido la oportunidad. Aquí ya saben que esta es una frase que yo suelo utilizar, llega un punto en el que comprendo tanto a los personajes que se deciden convertir. En este espacio, que les digo, yo me pongo en modo fan. Así que lo que acabas de decir, ya te ganaste el cartelito. Muchas gracias. Sí, me estoy identificando mucho con lo que compartes, porque va con la esencia que te mencionaba de este espacio, de este podcast. Es decir, como personajes, como humanos, somos seres que tenemos algo que contar. Independientemente a lo que nos dedicamos, siempre hay algo que contar. Y esta pasión que percibo en ti respecto a lo que realizas, tanto al prestarte para contar la vida de un personaje en el escenario, como en un libro con las letras, me resulta fascinante. Y es un proceso que me gusta mucho también dentro de la psicoterapia, porque cuando llega alguien a compartir su historia, a solicitar, como que esta guía también lo relaciono mucho. Entonces, ¿la escritura qué beneficios ha tenido para ti en cuanto a la vida personal y poder canalizar o encontrar lo que quieres decir? Pues a mí la escritura me ha ayudado sobre todo creciendo para encontrar cuáles son las preocupaciones que tengo. Es un mecanismo para realmente enfocar nuestros sentimientos. Muchas veces cuando vamos experimentando sensaciones por primera vez, no sabemos qué son, no sabemos a qué se deben, no sabemos qué está mal o qué está bien. Y a mí la escritura es lo que me ha ayudado. Poner eso en palabras le ha dado un significado. Me ha ayudado a concentrar todas esas sensaciones, todos los sentimientos que a lo mejor pueden resultar caóticos en mi cabeza, a darles voz, a ponerles una figura. A realmente focalizar la atención en lo que puede estar bien o lo que puede estar mal, qué está sucediendo en mi cabeza. También a realmente qué es lo que me importa, a descubrir mis valores a medida que escribía. Qué es lo que me importa, qué es lo que me preocupa a mí como ser humano en este mundo. Y quizá un poco a través de estos personajes que van descubriéndose a sí mismos o que van afrontando problemas, a afrontar esos miedos que no sabía que tenía o quizá a plantearlos de otra forma, a través de esos personajes. A plantearme qué es lo peor que podría sucederle a este personaje. Y si esto me pasase a mí, sería tan malo. O cómo solucionaría yo esto si fuera este personaje. Qué bonito y qué interesante. Poder plantear de otra forma algunas situaciones. ¿Cuál ha sido el mayor reto que has descubierto dentro de la escritura y que pudiste solucionar o que tuvo un impacto para facilitar algún proceso en tu vida personal? Pues quizá justamente con Ana Bolena. Que era un personaje que llegó a la corte británica siendo completamente diferente de lo que en ese momento, en esa sociedad se quería ser. Pues creo que justamente cuando me vine a Madrid, yo soy de Málaga, me mudé hace poquísimo. Me mudé con muchos sueños, con una maleta cargada de ilusiones y con muchos miedos porque al final sales de tu zona de confort, llegas a un mundo nuevo, llegas a un mundo en el que no está tu familia, no están tus amigos. Y yo me sentía un poco como esa Ana Bolena que llega siendo totalmente diferente del resto, siendo la única francesa porque se crió en la corte francesa a pesar de ser de nacimiento indonesa. Y pues ir creando ese personaje a mi vida que además iba yo conociéndome en otras situaciones, en otro ámbito, en otro mundo, pues creo que me ayudó un poco a pensar en las personas que vienen, las personas que van, en lo que realmente importa que es seguir nuestros sueños, en enfocarnos en nuestra voz, en lo que queremos construir en el mundo. Y creo que ahí, creo que justamente me sentía tan reflejada que al final fui poco a poco convirtiéndome en esa Ana, pero aquí en Madrid en la vida actual. ¡Qué bonito! Una nueva versión. Sí, justamente. Muy buen enfoque para poder aterrizar todo lo que nos compartías hace un momento. La cuestión de los personajes, darle voz y orden a tus pensamientos, esta oportunidad que brinda la escritura, tratar de aterrizar qué está sucediendo. Y me gusta también la parte de sueños y miedos. Hacer las cosas por tus sueños, aun cuando el miedo se presente. Es también como un impulso. Finalmente es una emoción que nos está avisando algo, pero llega un punto en que lo disfrutes, en que decides lanzarte y aquí estás. Sí, justamente lo hablaba ayer con Fran. Fran, ese miedo o esa ansiedad que puedes tener al principio antes de lanzarte al vacío o por un proyecto o una idea o un sueño, si no existiese, perdería la gracia. Al final no estaríamos sintiendo nada, no nos preocuparía nada si realmente no sería un sueño a cumplir. Me dejaste unos segundos sin palabras. Es muy cierto. Y en ocasiones llegamos a temerle tanto al miedo que llega a ser paralizante, desafortunadamente, pero cuando uno va por ese sueño, logra moverlo o tomarlo ya como un impulso. Aquí, para muestra un personaje. Ok. A ver. Muy bien, Lira, muchas gracias con lo que nos estás compartiendo, que nos dejas descubrirte y conocerte un poco más. Así que había una pregunta que me gustaba mucho en un espacio que teníamos que se llamaba Psicoletras y que creo que va muy de la mano ahorita. Si fueras un personaje, si alguien tomara el libro de la vida de Elvira, ¿cómo te gustaría describirlo? ¿Qué características podrías agregarle, combinando un poquito de fantasía en nuestra realidad? Guau, si yo fuera un personaje de una novela, pues sería un personaje muy tímido, seguramente que se guardaría muchas cosas. Habría que descubrirlo poquito a poco, yendo capa tras capa. Un personaje que al final sorprende porque el exterior y el interior puede llegar a colisionar, pero que justamente por eso es interesante y por eso quiere seguir leyendo sobre él. Y sobre todo un personaje que lucha, que a pesar de ese miedo del que hemos hablado, sigue yendo adelante pasito a pasito. Quizá no al ritmo de los demás personajes, quizá un poco más lento, pero siempre a su ritmo y siempre andando. Me haces pensar en la frase que suele decir el capitán. Es que surgió ese apodo, ya te estaré compartiendo la historia, pero ahora sí, sin prisa, pero sin pausa. Sí, justo. Ok. Muy bonitas características. Me parece que te has logrado encontrar muy bien en la escritura, en estas características que has mencionado. Poco a poco descubrirlo por capas, cómo pueden llegar a sorprenderte la diferencia entre el exterior y el interior. Y es la oportunidad que nos deberíamos de dar todas las personas al conocer a alguien nuevo, tanto de una lectura como en la vida real. Sobre todo en la vida real también, porque tenemos muchos dichos que se fusionan. También no juzgues a un libro por su portada, y es darnos la oportunidad, tanto con las personas como con una parte artística. No dar por hecho algo. Totalmente. Cuando estamos leyendo una historia, una novela, un poema, al final terminamos y luego juzgamos. Pero es verdad que en la vida actual y en la vida real, muchas veces no llegamos a conocer al personaje del todo antes de juzgarlo y antes de alejarnos de esa persona o ponerle una etiqueta. Sí, esta cuestión de las etiquetas también llega a ser algo muy complicado. Que adoptamos las etiquetas que observan o que nos colocan los demás y a veces se hacen personales y ya las traemos como si fuera un gafete. Y es también este proceso de autoconocimiento al que deberíamos enfrentarnos todos. Justo, totalmente. Creo que somos mucho más que un arquetipo, que una etiqueta, pero muchas veces por no conocernos a nosotros mismos, nos refugiamos ahí, nos refugiamos en lo que los demás dicen de nosotros en lugar de lo que nosotros vemos de nosotros. Ok. Y una forma de poder encontrar lo que vemos, lo que somos, es por medio de la escritura. Así que me gustaría profundizar en esta oportunidad que nos vas a brindar de la mano de la editorial Libros con Atenea. Este curso, ¿cómo surgió la idea que pueden encontrar quienes decidan darse esta oportunidad de aprendizaje? Pues la idea surgió simplemente de empezar a mandar currículums y de que Libros con Atenea me contestase y me propusiese que querían hacer un curso de escritura. Y a partir de ahí yo empecé a pensar qué es lo que yo quiero de un curso de escritura, qué es lo que yo quiero enseñarle a los escritores que hay en el mundo y que no se atreven o que están en un bloqueo y necesitan un empujón. Y sobre todo es encontrar su propia voz. Con este curso, lo importante y lo que queremos enseñar es que todas las opiniones son válidas porque todos los escritores son válidos. Hay tantos tipos de escritores como personas en el mundo y hay tantas metodologías como estos tipos de personas. Así que lo que queremos es que cada uno encuentre su propia voz, su propio personaje. Y lo desarrolle y se encuentre a sí mismo con la escritura y lo potencie, sobre todo. Ok. Personaje y potenciarlo. Ya me emocioné. Muy necesario. Y la idea de qué es lo que te gustaría enseñar, creo que es un punto importante para seguirte encontrando y descubriendo. Ahora darle el giro al rol. ¿Aprendís a compartir los conocimientos? ¿Cómo te resulta? Pues la verdad que llevo parte de mi vida siendo docente. Siempre he dado clases tanto a niños pequeños como adultos. Me parece un mundo maravilloso porque es otra forma de compartir, es otra forma de comunicar, al fin y al cabo. Y dotar de herramientas y ver cómo se le ilumina la cara a una persona cuando encuentra su propio camino y encuentra las palabras para expresar algo que tenía encerrado dentro de sí mismo es el mayor placer del mundo. Cuando empecé a crear la idea de este curso, yo lo que quería era, sobre todo, abrir puertas a las personas, abrir puertas a los escritores, que a partir de una pequeña cerradura que nosotros les damos, una pequeña llave, ellos consiguiesen atravesar todo el camino. Y ser acompañante en este proceso me parece que es algo que estás disfrutando bastante. Sí, lo disfruto muchísimo. Caminar de la mano de una persona y lanzarla a la historia que lleva en su interior y luego ver el resultado y ver lo lejos que llega es una maravilla. Sí, me agrada mucho como lo estás compartiendo. La idea de generar este acompañamiento para que se puedan descubrir, también descubrir ese talento porque la escritura resulta también de práctica. Sí, la escritura final es como cualquier arte, como cualquier ciencia, es practicar para dominar todas las técnicas que hay y luego tú aportarle tu propia personalidad. ¿En dónde va a ser este curso? ¿Cómo lo van a dar? ¿Dónde lo pueden encontrar? Pues primero se puede encontrar en la web de la editorial de Libros con Atenea. Va a ser un curso totalmente online, así que se puede apuntar gente de todo el mundo. Da igual si es en México, en Argentina, cualquier parte de Latinoamérica, Europa, España, todo el mundo tiene acceso, así que todo el mundo puede disfrutarlo. Lo importante obviamente es que sea de habla hispana o por lo menos que se tenga un conocimiento sobre la lengua del español. Porque aunque yo entienda inglés y aunque yo pueda disfrutar muchísimo leyendo a gente que escriba en inglés, lo que queremos es crear una comunidad y queremos que todo el mundo se pueda comunicar entre sí. y la forma en la que lo hemos planteado son unas siete sesiones en las que en cada uno vamos a crear un módulo donde se van a ver diferentes instrumentos, diferentes herramientas, desde los tipos de escritores, la trama, cómo crear a un personaje, que es sin duda mi módulo favorito, cómo recurrir al tiempo y al espacio, cómo crear una atmósfera, hasta soportar esos bloqueos de escritores, cómo enfrentarse a la página en blanco y ese miedo que nos bloquea y será la última sesión para lanzarnos al mundo. Entonces vamos a correr a la página de Editorial Libros con Atenea para poder inscribirnos y nos puede recordar por favor las fechas. Empezaremos el día 20 de octubre a las 8, luego todavía no tenemos un horario establecido porque será un horario flexible. Lo que queremos es que el grupo se ponga en común, se ponga de acuerdo y lleguemos a un horario que nos pueda venir bien a todo el mundo, sobre todo para que la experiencia se pueda disfrutar al máximo. Ok, aquí podemos hacer este comercial, amigos, diferencia horaria entre México y España son 7 horas, por favor. Es muy importante que todos podamos aceptarlo y que todos podamos, al final es un espacio para todo el mundo, así que que todo el mundo lo pueda disfrutar igualmente. Entonces vamos a disfrutar de esta oportunidad. Quienes tienen esta parte de querer escribir, quienes ya se dedican a la escritura y poder potencializar y descubrir todavía más herramientas para el arte que están creando, no duden en inscribirse. La verdad es que con este personaje tan genial, tan increíble, tiene muchas bases para poder estructurar un personaje, una historia, no se van a arrepentir y vamos a disfrutar pues de este proceso. Creo que algo que destaco mucho también y quería descubrir de ti, yo sé que en este espacio y se me había olvidado darte este detalle, duro muy poquito y yo ya no suelto a los personajes que aceptan una invitación, así que me gustaría que pudiera regresar a más episodios, seguir conociéndote, seguir descubriendo de mi personaje, que es Elvira, de todo lo que ha creado y de lo que va a seguir descubriendo en esta vida y poder abordar más temas, así que la invitación queda abierta para que tú regreses a este espacio. Yo estaré encantada, me encanta hablar, me encanta compartir, seguir aprendiendo cada día porque espacios como este nos ayudan a comprender nuevas visiones, a aprender un poquito siempre y yo estaré siempre feliz de poder hablar, feliz de compartir algo, de aportar mi granito de arena. Qué hermoso, muchas gracias y vaya que lo haces, vaya que lo haces porque me dejaste sorprendida con esta forma de comprensión de poder involucrar distintos mundos porque aunque estamos en diferentes partes del mundo, hay muchas cosas que el arte nos permite sentir esa cercanía con otro ser humano. El arte es universal al final, así que le da ese toque. ¿Qué pasa con estos bloqueos? ¿Cómo has resuelto tú un bloqueo en cuanto a algún proyecto, a la escritura o incluso con el teatro? Pues yo intento utilizar muchas dinámicas, al final la clave creo que está en no quedarse quieto, cuando un bloqueo te asalta, si ves que no puedes seguir a lo mejor con ese proyecto, no quedarte estancado, sino seguir adelante, buscar a lo mejor otro personaje, buscar otra visión, otra perspectiva, quizá dejarlo reposar un tiempo pero seguir escribiendo, es lo que a mí es más, me ha funcionado. Al final, cada uno tiene su metodología, todos somos diferentes y a cada persona le funciona una cosa diferente. A mí me ha ayudado mucho el darle un tiempo a una novela cuando he estado bloqueada para reevaluar con otra perspectiva diferente cuando he vivido cosas distintas o incluso cuando he comenzado otra historia que se han llegado a unir y han llegado a tener una conexión, creo que la clave para mí siempre está en no quedarme quieta, en seguir. Ok, no quedarse quieto y poder seguir, sería como una pausa en movimiento, es un extraño concepto, ¿no? Exactamente, es muy contradictorio pero simplemente es no dejar de escribir. Las historias pueden venir, pueden irse y a lo mejor no es el momento en tu vida para tener una historia en proceso, quizá tienes que dejarla descansar y que fluya pero en otro momento va a llegar. El problema es que si dejamos de escribir por completo ahí es cuando nos vamos a estantar. Por eso es como una pausa en movimiento, es la pausa de esa historia, es dejar descansar, dejarla en barbecho pero seguir cosechando. Ok, me agrada esta parte de decir, tal vez esta historia todavía no puede fluir pero concentro o en mi propia historia o en algo más que de repente aparezca pero no dejar de estar practicando con la escritura, de tratar de descubrir hacia dónde quiero llegar o lo que quiero decir. Sí, además puedes sorprenderte y puedes descubrir a lo mejor otro género, otra historia o otra poesía que nunca habías pensado, que nunca te habías planteado y puede aparecer de repente. Darle esa oportunidad para que surja. Exacto. Bien, nos decías en esta parte que has sido docente con niños y con adultos, al principio antes de entrar a este espacio me compartías que has escrito para niños, ¿cómo ha sido la diferencia entre escribir un mundo o crear algo para los niños y algo más para los adultos? Pues, la diferencia básicamente es la perspectiva. Cuando escribes para adultos los adultos conocen el mundo así que lo que tienes que hacer es enseñarles tu visión pero ellos van a comprender y ellos lo tienen formado. Sin embargo, cuando escribimos para niños los niños están descubriendo poco a poco ese mundo en el que vivimos así que todo hay que tratarlo con sorpresa con novedad como si fuera la primera vez que ves algo esas ganas de seguir teciendo de descubrir. Al final una cosa que sí que he aprendido de la escritura para niños es que los temas son igualmente importantes para adultos y para niños los niños comprenden mucho más de lo que creemos y no hay que tratarlos como personas pequeñitas que no lo entienden no hay que dárselos todo hecho hay que dejarlos entender poco a poco porque comprenden más de lo que pensamos. Esta visión me fascina porque es muy cierto hay ocasiones en las que uno quiere suavizarles la información pero de repente ellos llegan con el concepto como es entonces los adultos nos quedamos como ok si era así no pensé que los comprende comprende mucho más de lo que creemos solamente lo ven desde su propia visión infantil pero yo lo he hablado mucho con compañeras que también son docentes que al final la literatura infantil es descubrir un mundo para niños pero desde una perspectiva desde un adulto no estamos adaptando una historia para que un niño la pueda comprender estamos creando literatura para niños pero al fin y al cabo literatura sí lo he visto con algunas caricaturas perdón que en lo personal he dicho eso no se me hace algo para un niño pero soy un adulto sobre todo por la edad y ciertas características que nos dan ser adulto y me tiene enganchada pero se pone es analizar desde otra perspectiva los temas que abordan entonces esta cuestión de crear un mundo para los niños desde la visión de un adulto es poder permitirte fluir desde ese lado que a veces limitamos o hacemos muy cuadrado como desde la oportunidad de seguirte asombrando por las cosas que a veces desde nuestra rutina decimos ay pues esto está todos los días y ya no nos asombramos de la misma forma si además la literatura es algo que me encanta es que te permite no solo asombrarte sino abarcar muchísimo más al final un niño no se va a sorprender de que el personaje principal sea una flor lo va a disfrutar igual y muchas veces nos encasillamos tanto en la literatura para adultos entre comillas que no nos dejamos soñar y los niños no tienen esos límites lo disfrutan todo les parece bien tienen esa esa imaginación que a nosotros como adultos se nos ha llegado a coartar en muchos campos ya tenemos el tema del siguiente episodio a perder estas diferencias pero también la oportunidad de de explorar desde esa sorpresa desde esta pues ya no sería tanto inocencia porque ya vamos estructurando con muchas cosas que que nuestro entorno nos involucra o nos forma a nivel cognitivo también pero a veces siento que la oportunidad del juego con el teatro por ejemplo de poder tener un rol de descubrir desde otro personaje algo más de la vida es romper esos bloqueos es como esta parte de yo no lo haría pero el personaje que voy a interpretar sí entonces ahí te atreves a descubrirlo y también de eso se trata la vida de no ser tan estrictos sí por completo al final tanto la literatura como el teatro y la escritura es lo que nos permiten es descubrir facetas o descubrir otras visiones que a lo mejor a día de hoy por dónde vivimos cómo vivimos quién está en nuestra vida no nos plantearíamos y que nuevamente la escritura o esta parte artística nos permite enfrentarnos a estas cuestiones me he quedado mucho con la parte que nos dijiste darle voz y orden a los pensamientos poder aterrizar qué está sucediendo porque cuando se queda en la mente o en esta cuestión es como bueno me gusta imaginarlo como si fuera una bolita de estambre toda revuelta y encuentras esta oportunidad para hacer la bolita de no me gusta esa metáfora porque es 100% real cuando está en tu cabeza simplemente es algo ruidoso algo que no tiene forma que simplemente está ocupando espacio y que no tiene un sentido solamente molesta y crea sentimientos que no comprenden y cuando vamos escribiendo es como que con cada palabra con cada línea vamos desenrollando desenredando ese hilo y creando algo real sí justo así me gusta es hermoso sentirse comprendida bueno es muy lindo serios pues desafortunadamente nos vamos acercando al cierre de esta entrevista con la apertura que vas a regresar vamos a tener la oportunidad de más charlas y que este es tu espacio también lo que tú deseas compartir con nosotros pero agradezco mucho la forma en la que te has compartido el día de hoy para dejar que descubramos una capa una parte de ti lo que significa el arte en tu vida y tener la oportunidad pues de inscribirnos a este curso de explorar una parte que que a veces tenemos bloqueada que todos podemos escribir pero es encontrar esta forma esta confianza también de la mano de un experto yo también os doy las gracias por crear espacios como este que al final dan voz y son tan importantes gracias por escucharme yo estoy encantada de compartir siempre algo con algo mío de dar opiniones y perspectivas y sobre todo también de escuchar de hablar de debatir de entrar en una conversación así que yo encantada de volver cuando queráis y de seguir charlando muchas muchas gracias quiero seguir charlando con este personaje seguirlo explorando más capas y saber qué es lo que te gustaría decirle al mundo todavía y respecto a lo que ya has dicho de forma escrita cuáles han sido tus publicaciones en donde podríamos conectar contigo descubrir un poco más si quieres compartir tus redes algo de tus escritos pues a día de hoy lo que escribo está en un blog que es elvirayepes.wordpress.es que ahí podéis descubrir trocitos de historias poesía ensayo y en mis redes sociales que es elvillepes que también voy compartiendo poco a poco pensamientos poemas recursos de escritura también vamos publicando poco a poco que espero que sirva muchísimo de hecho creo que hay uno de los de las últimas incorporaciones que hemos hecho que es sobre los personajes y que seguiremos creciendo por ahí ok yo corro a suscribirme a descubrir un poco más de ti de todos nos vamos a estar compartiendo los enlaces en la publicidad de este episodio para que también puedan seguir descubriéndote seguir conociendo a Elvira a la escritora a la artista para poder crecer y combinar estas cuestiones de aprender de otro ser humano y de esta parte rescato esta cuestión de como aprendes de los personajes que creas como te vuelves más flexible es lo que deberíamos aterrizar un poco más en la convivencia humana totalmente deberíamos atraer mucho de lo que compren de los personajes al mundo real no sé si para cerrar te gustaría dar un mensaje a quienes quieren dedicarse a la escritura a quienes aún todavía no se deciden a lanzarse a esta parte del arte pues mi mensaje que creo que es el mensaje que vamos a dar cada día en el curso que es atrévete lánzate si quieres escribir escribe porque tu voz va a ser escuchada quizá no por miles de personas pero estamos seguros de que hay gente allí que está deseando escuchar que hermoso yo también me quedo con ese mensaje así que vamos a lanzarnos a atrevernos aún con el miedo que pueden generar las cosas nuevas el hecho de levantar la voz ha hecho mucha diferencia en esta época si ya no ya no nos quedamos las cosas también identificar también como como lo decimos pero pero ya hacerlo quedarlo nada más en un en un pensamiento un que pasaría si no descubrirlo poco a poco al final el miedo y no intentar algo eso sí que va a quedarse en nuestra mente y nos va a carcomer por dentro así que lanzarse y probar cosas nuevas ay exactamente creo que lo hemos descubierto poco a poco pese a más quedarse con las ganas que el atreverse a hacer las cosas y 100% si uno falla tenemos la oportunidad de solucionar distintos contextos amigos lo sabemos pero esa terapia siempre hay un aprendizaje si no lo intentas siempre queda la duda y esa pieza más sí así que todo el mundo a escribir si queréis escribir si queréis aprender más sobre escritura hasta el curso y sobre todo disfrutar ok exactamente nos quedamos con este mensaje Lira muchas muchas gracias por haber aceptado la invitación ha sido un placer tener esta charla contigo esta comprensión esta parte de identificación contigo me ha resultado muy placentera muy bonita así que yo quedo atenta a todos los proyectos avance a darle publicidad a este curso para que puedan disfrutar de tus conocimientos de esta oportunidad de lanzarse a la escritura a descubrirse a descubrir nuevos personajes que están guardados en uno mismo a crear nuevas historias ok nos vemos en otro episodio y también muchas muchas gracias a todas las personas que nos dediquen un poquito de su tiempo para escucharnos anímense a romper miedos a descubrir nuevas cosas en sus vidas a decir es momento de poner algo que he estado posponiendo que he estado diciendo que como que sí como que no arrojarse a esta parte sobre todo descubran a Elvira también a sus textos a sus personajes y a este curso que va a dar muchas muchas gracias Elvira y nos escuchamos en el siguiente episodio y nos vemos en el siguiente episodio y nos vemos en el siguiente episodio